Y ya está con nosotros, lo habíamos anticipado al comienzo del programa, el especialista investigador del fenómeno OVNI, Miguel Sosa. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Para mí un placer, un gusto que me hayas invitado y en nombre de todos los que integramos Planeta UFO y también UFO Zona Caliente, muchísimas gracias. Bueno, Miguel nos decía que hay muchísima gente que nos está viendo de la región y es así. Queremos mandar especial saludo a la gente de General Cabrera, General de ESA, de Adela Amarilla, de San Basilio, de las localidades de la región a donde llega a través de Cablevisión, de la Televisión por Cable, este programa, Pantalla Libre. Televisión por Cable y también la Televisión, no es cierto, diario. Rural. Exactamente. Bueno, les contamos también que Miguel es un colega que trabaja en Cablevisión, por eso conoce pormenores, conoce detalles. Así que él nos decía, bueno, tengo que hacer buena letra con esta entrevista porque esta información que vamos a dar hoy llega a la gente de la zona. Y si me permití, también es un placer compartir con vos porque alguna vez hemos compartido micrófono juntos. Sí, sí, así es. Bueno, un colega, colega locutor, colega locutor. Bueno, Miguel, 60 años de omnilogía, de investigación de este fenómeno, hacen que, bueno, uno esté alerta y prenda las antenitas frente a esta situación. ¿Cómo ha crecido la investigación de este fenómeno? Mira, ha sido un poco lenta en una primera etapa porque luego del advenimiento de la tecnología, se da otro proceso de aceleración totalmente independiente a la primera etapa. Y yo creo que como todo proceso debe ser así, ¿no es cierto? Tienen comienzo, hay un proceso de trayectoria y no estamos en un final, en un proceso de avanzada, diríamos así, porque el advenimiento de la tecnología permitió que en aquellas épocas se podrían obtener registros fotográficos, o se podrían hacer otros estudios, pero se carecían de otros elementos que la tecnología hoy te los prevé y los tenemos todos a mano. Incluso eran reacios a participar gente en la cual uno quería consultar. Yo hoy me encuentro en este lugar que para mí es un orgullo, decir la casa de altos estudios de la Universidad de Río Cuarto. Creo que todos nos sentimos orgullosos de eso. Bueno, nosotros acá hemos pedido muchas veces colaboración y se ha brindado. Claro. Y eso es importante. Ese es el pequeño avance que hemos tenido. Y en la parte tecnológica... La tecnología ha generado un cambio importantísimo. Ha sido la llegada, ¿no es cierto?, de lo digital. El reemplazo de lo analógico por lo digital. Exactamente. Desde el momento que aparece lo digital, está moviendo. Que el fenómeno se manifiesta. Y se manifiesta de otra forma, de otra manera. Se manifiesta a pleno día, se manifiesta de noche. Y es perceptible con cualquier cámara, con cualquier celular. Cualquier persona que tenga en su mano algo de tecnología, lo puede percibir, lo puede rescatar. Y después, por supuesto, está que confía en dónde lo va a llevar para que sean analizadas las fotos que a lo mejor por así ustedes están viendo o veíamos recién excelentes fotografías o excelentes videos que la gente toma. Pero siguen teniendo todavía ese miedo a quién se lo damos o a quién lo ponemos. ¿Es fácilmente detectable cuando las fotos son trucadas, cuando en realidad no ha sido un registro genuino? Sí, sí, sí. Hoy día los software que hay y la gente que se dedica, los analistas, directamente son los primeros en rechazarte. Vos les llevas la primera fotografía y dices, no, primero te decís, esta es una copia, no sirve. Esto no es original, no sirve, esto no sirve. Luego te devuelven todo el material y vos te quedaste con las hermosas fotos y todo en tu mano. Pero eso le da credibilidad. Le da credibilidad al trabajo que vos estás haciendo con seriedad, con responsabilidad. Y vos sabes que hace 45 años que estamos renegando, trabajando para que esto sea realmente una cosa seria. Hoy vos venís como representante de un grupo que se llama UFO Zona Caliente, que tiene su blog, que compartimos con vos información y demás. ¿Cuál ha sido el crecimiento para llegar a esa instancia? Bueno, fue un proceso de casi 8 años. Si bien con toda esta gente se trabajó siempre, porque son gente que pertenecían a las primeras federaciones, después a las otras federaciones que se armaron, decidimos un día en esa reunión o en esos pequeños debates y encuentros, ir haciendo algo ya pensando en esto del ingreso de la tecnología, que se venía un cambio muy grande que nos podía dar y nos podía facilitar y ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a trabajar con seriedad, asumir la responsabilidad de todos, y dijimos, hay que hacer un proyecto. Y el proyecto significa esto, 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 hay que trabajar, hay que ponerlo en movimiento y hay que convocar a gente avisada en ciertos temas, porque trabajamos con mucha gente que colabora, y a partir de allí se organizó un proyecto que nos demandó 8 años, pero 3 años para poder terminar y hoy tener en el aire esta página web, que es una página, no me gusta decirlo, porque soy orgulloso, pero no soy así, sino que me gusta y vos sabés que soy perfil bajo, ha sido nominada como la mejor página web de Sudamérica. ¡Qué bien! Bueno, felicitaciones. El orgullo del trabajo. Ser perfil bajo no significa que uno no acepte los reconocimientos, que son valiosos y hacen que uno se ponga metas en la vida, ¿no? Yo, mirá, si no habríamos puesto metas, ¿no? Estas metas chiquititas nos permitieron llegar a esto de hoy día, de tener el reconocimiento, es justamente ayer, ayer recibimos correo de gente de Italia, la semana pasada un gran investigador, un científico de la Universidad de Francia, también felicitándonos por la página y por el contenido, que es muy parecido a lo que ellos apuntan. O sea, bueno, recibimos permanentemente lugares que nosotros, impensable, que estén viendo nuestra página web y coincidan plenamente en el planteo, en el estudio y el análisis que se está realizando. ¿Quiénes se integran en este momento este grupo? Ufo Zona Caliente, aquí en Río Cuarto y la zona. No, de Río Cuarto soy yo solo. Mis compañeros son de Santa Rosa, de Río Ceballos y gente de Córdoba, que nos juntamos cada dos meses, después estamos permanentemente elaborando. En contacto a través de las redes. En las redes, cada uno tiene su proyecto, su trabajito, su análisis. Es lo que permite la tecnología hoy en día. Exacto. La distancia prácticamente no existe. No existe y cada uno tiene su tarea específica. Yo soy el que tengo que redactar que el trabajo es más difícil y es lo que vos ves escrito después en el blog. Claro. Ellos escriben, hacen sus correcciones, muestran sus cosas, el otro se encarga de la fotografía, el otro de la análisis. Una vez que esté todo este material listo, pasa a quien tiene que escribir y darle la forma y el contenido. Y después ya lo pasamos a la gente que lo baja, que es de Buenos Aires, no vamos a dar el nombre, lo vamos a decir privado, te lo vamos a comentar, que es el que arma la página web para nosotros acá en Río Cuarto. Cuando hacemos referencia al fenómeno OVNI, ¿qué tipo de temáticas se abordan? ¿Estamos haciendo alusión a avistajes, abducciones? Cuando hablamos del fenómeno OVNI, nosotros lo mostramos en todas sus facetas. Primero hablamos qué es el fenómeno OVNI, hacemos la diferenciación entre el fenómeno, después hablamos de avistaje, que es lo primero, después el acercamiento, ya viene la huella, después ya vienen las entidades, después ya vienen las mutilaciones, después vienen las abducciones, después vienen los visitantes de dormitorios y por allí aparecerá alguna característica más que se pueda integrar. Pero son siete facetas que tiene integralmente esto que rige una inteligencia que se llama fenómeno OVNI. El de la catedral que ocurrió hace algunos años en el centro de la ciudad de Río Cuarto, estamos viendo imágenes, es quizás el más relevante de los casos registrados en la zona. Realmente es una de las fotos que hasta ahora ha sido pedida por tanta gente del mundo, por su claridad, por un montón de cosas y porque fue una foto sacada fortuita, porque acá había una persona que es una profesora que estaba con sus alumnos y sin querer también es como que pone ajusto en la cámara, enfoco, una precisión como si dijera lo estoy viendo y registro esto que iba pasando. Lamentablemente hay una sola, podría haber sido dos o tres. Lo importante de esto también es el análisis que hizo un ingeniero, un especialista en esto, que a pesar de que si bien fue una copia, aceptó por su claridad, por la evidencia y todo, hizo un análisis extremadamente profundo, exhaustivo y él mismo la caracteriza como que es una de las mejores fotos a nivel mundial por su claridad, por un montón de otras cosas que dan como resultado, hay que leer un poco la parte. Evidencia de este caso, de este hecho. Lo mismo sería si te mostraramos otra foto más o en el caso de las huellas, o en el caso que hemos tenido aquí en la zona, que también hemos trabajado muchísimo en eso, y ha participado gente de Córdoba con los estudios, y ahí también hemos obtenido resultados altamente positivos. Ahora en este momento estamos viendo imágenes. Bueno, esa es la huellas que te decía, que nos dio mucho trabajo, porque es muy fácil, vean él, sacarse la foto, irse, pero es muy difícil trabajar en esto y dar explicación. Recién el chico que vos tenías sentado aquí hizo un reportaje. Marcelo Escudero. Marcelo Escudero, gente de otros canales, vinieron de todo el país, y después se van, y esto se perdió como noticia. Es la noticia del momento. Es el momento, es la noticia que ubica la agenda en el momento. La agenda del momento, exactamente. La investigación sigue después, lo profundo lo hacen ustedes. Pero después preguntan, ¿alguien vino, se hizo cargo? Bueno, y tenemos que salir por ahí en el medio. Algunas de las personas nos conocen, mucha gente te conoce, ya te llaman directamente a tu casa, pero sobre todo quieren saber los resultados y quieren ver dónde está eso. Bueno, en la página web tratamos de alguna manera de ir haciendo el estudio y el análisis, y lo vamos volcando allí para que ellos mismos puedan ver. Y sobre todo el dueño del campo, el que más preocupado está. Y hablando de la agenda de los medios, hubo un periodo de tiempo en el que aparecían animales mutilados y continuamente había eco, repercusión por parte de los medios. Sí, 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 sigue habiendo. Sigue habiendo mutilaciones de animales, siguen apareciendo. Bueno, en esto me da la pauta para decirte por qué es ufosona caliente. Se llama ufosona caliente porque se reitera el fenómeno permanentemente. El avistaje, la mutilación, la huella, la adopción, el secuestro, todo este fenómeno se va repitiendo cíclicamente en un periodo de 10 años. ¿Abducciones hay en la zona? En la zona y en este momento en mi celular tengo algo que no puedo mostrarte, pero hay. Implica respeto por la persona y aparte porque se están haciendo estudios psicológicos, psiquiátricos previamente para que después pasen a ser investigados si ellos lo aceptan con absoluta libertad. Pero está habiendo fenómenos. Sí, sí, permanente. ¿Hay algún equipo de profesionales para el abordaje de este tipo de cuestiones? Gracias a un grupo de gente hemos logrado tener unos especialistas excelentes, excelentes, ¿no? Que hacen regresión, que hacen hipnosis, que son psicólogos y que son psiquiatras. Claro. Y que se han puesto a disposición para trabajar con total seriedad y respeto porque voy a utilizar una palabra que es muy triste, muy fea y que lo está moviendo continuamente, ¿no? Bueno, una adopción o un secuestro viene a ser parecido a una violación. Entonces, imagínate vos el post-trauma que después queda. Eso si una persona no va... Es la privación de la libertad de la persona, de elección, de decisión. En total. Entonces, si esa persona no va a un psicólogo o a un psiquiatra, ese trauma lo lleva de por vida. En un segundo que te saco, a lo mejor te recordará el caso del agente de Chaján. Sí, sí, lo recuerdo. Fue muy comentado ese caso. En los medios periodísticos y hubo muchos testigos. Muchísimos testigos. La mayoría de la cúpula policial. Exacto. Todos los testigos. O sea, testigos realmente calificados. Pero más allá de eso, digamos, esa persona tuvo que pasar un proceso muy difícil en relación al entorno primero con su familia, después con toda la gente y después con sus pares y hasta el día de hoy sigue teniendo problemas. Nos queda muy poquito tiempo, pero hay una pregunta que me inquieta a mí y seguramente al televidente. ¿Los fenómenos ovni se dan de manera parecida en los distintos lugares del planeta? ¿Hay lugares en donde hay más avistajes, más abducciones? En este momento el fenómeno se está dando en todas partes del mundo, muy pero muy similar. Muy similar. Los mismos objetos estos que estás viendo vos en pantalla ahora, que son polimorfos o variables o nebulares blancos, estos acá, se ven en Río Cuarto de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Estos se ven de noche, las huellas también están. O sea, no hay ahora sitio... Miguel, por último, para denuncias o para aquel que quiera acercarse a formar parte de UFO Zona Caliente, ¿qué tiene que hacer? Puede ingresar a la página, hay una parte en la que dice datos o allí puede dejar su dirección, puede dejar su nombre, puede dejar un calificativo, lo que ellos quieran, y a partir de allí ya entran en contacto con UFO Zona Caliente. Bien, y se comunican con Miguel Sosa. Sí, conmigo, perfectamente. O con cualquiera de los integrantes. Y si no, cuando entran en el espacio de contacto, ahí se pueden conectar inclusive con la gente que arma el blog. Bien, Miguel. Ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de pantalla libre. Es un tema vastísimo, así que seguramente vamos a estar en algún momento otra vez sentados acá dialogando sobre esto que nos interesa tanto. Mirá, yo te agradezco muchísimo, como decía al comienzo, toda la gente del grupo, toda la gente que trabaja conmigo, estaba muy, muy contenta. Lamento que no estén por acá cerca para poder ver, pero sé que confían en quién iba a representarlo y que iba a hacer las cosas lo mejor posible. Y en nombre de eso yo también te agradezco muchísimo y sí, seguro que vamos a tener momentos porque vamos a tener incidentes acá en la zona y cuando tengamos acá en la zona va a ser mejor para poder presentar lo nuestro. Bueno, y en algún momento seguramente vamos a poder hablar de este encuentro al que te vas a participar ahora a Córdoba, de especialistas en el fenómeno. Exactamente, a la tarde ya tenemos una reunión con especialistas que han sido seleccionados por Planeta UFO en la hora de la tarde para seguir encauzando esto y algo que es fundamental, se está pidiendo la liberación de los expedientes a la Fuerza Aérea Argentina. Bien, bueno, gracias y lo mejor entonces, que sea exitoso el resultado de esta solicitud. No, el contrario, muy atento, muchas gracias. 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 Gracias.